La decisión del gobierno de no condonar las deudas de hasta 10 mil dólares en la banca pública provocó el rechazo de los dirigentes de la Conaye, Feine y Fenocin, que este miércoles hicieron advertencia. Pero nos parece un acto irresponsable de la autoridad que confiamos y que ahora realmente nos deja en seria preocupación su palabra cuando ahora viene a decir que uno de los acuerdos son inviables y que si salen a la movilización aplicará con todo el rigor de la ley. Nos está amenazando, ministro. El presidente de la Conaye asegura que en el documento de cierre de las 10 mesas firmadas en octubre, el compromiso es claro. Firmada por el señor ministro Francisco Jiménez el 14 de octubre. Estoy leyendo el documento original, disponiendo, repito, disponiendo la condonación de obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital hasta 10 mil dólares. Atari Sarango, vicepresidente de la Fenocin, criticó la falta del cumplimiento por parte del gobierno en la condonación de deudas, acceso a la educación y salud. Él señaló que esta es una mentira más del gobierno hacia la ciudadanía. Han pasado cinco meses, hasta el momento no ha habido resultados en su totalidad. Que el gobierno responda los 218 acuerdos que están solo en papeles y hasta el momento no se ha ejecutado. En el tema de la educación, hasta el momento no se han buscado acuerdos en su totalidad. Recientemente han hecho un reglamento, el reglamento número 43 con el CENESID, en donde garantizan de que el 5 hasta el 10% pueden ingresar a las universidades. Que es parte del acuerdo, sí, pero solicitamos de que se llegue hasta un 21% o hasta el 50% porque históricamente quienes hemos sido vulnerados somos los pueblos indígenas, afros, montuvios que no hemos podido ingresar a las universidades. La CONAIE cedió un plazo de tres meses que finaliza en febrero de 2023 para evaluar los resultados del proceso de diálogo. Desde Quito, Ailis Morán para RTU, el canal de las noticias.